¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis en el día de hoy? Mi nombre es María Pinto y te puedes suscribir por aquí abajo para no perderos ninguno de mis vídeos y por aquí os dejo mi Instagram y mi TikTok donde estoy activa todos los días. En el vídeo de hoy os quiero contar mi experiencia en el primer trimestre de embarazo, ya que ya estoy en el segundo trimestre y sí que es verdad que siempre dicen que el primer trimestre es el peor, el más duro, pues sí, puede que sí, puede que no. Así que bueno, yo hoy os vengo a contar mi experiencia, las cosas que he notado en mi cuerpo, mis cambios, las hormonas, las revoluciones. Así que poneros cómodos, coger algo para picar y dentro. Yo una de las cosas que más noté a la hora del embarazo, bueno antes de saberlo, yo pensaba que tenía anemia porque yo estaba muy cansada, o sea, tenía una pesadez en el cuerpo, un cansancio, una pereza. Ya sabéis que yo soy una persona muy activa, hace millones de cosas a la vez, que si trabaja, estudia, graba vídeos, esto, lo otro. Siempre he sido muy activa, nunca he estado cansada en parte, o sea, hay días peores, hay días mejores, como todo. Pero yo notaba una pesadez en mi cuerpo, un cansancio, una soñera, que no era normal. Yo comía y yo tenía sueño. Yo estaba en el sofá y yo no tenía ganas de levantarme del sofá, tenía una pereza. Otro de los síntomas también que he notado ha sido el apetito, la comida. Madre mía, yo no comía, yo devoraba. Tenía unos atracones de comida, pero no era todo el día o muy seguido. No, era esporádicamente que quizás me traba más hambre que la otra, pero yo no comía, yo devoraba. Yo todo lo que veía me lo comía porque yo tenía mucha hambre, porque yo comía y no me saciaba. Me enteré de que estaba embarazada y el embarazo iba transcurriendo su curso. Uno de los síntomas que he notado ha sido la piel, ¿vale? La piel tanto del cuerpo como de la cara. Sí que es verdad que yo siempre he sido una persona con piel atópica en el cuerpo. Tengo la piel seca, me salía un pupita cuando era pequeña y me arrascaba mucho. Pero cuando era pequeña, o sea, de mayor, yo la piel del cuerpo no me picaba. Sí que es verdad que no me echaba mucha cuenta, no me echaba crema, no me la hidrataba mucho, pero bueno, siempre la he tenido seca. Pero es que con el embarazo me he dado cuenta de que me pica muchísimo las piernas. O sea, es una locura. Este síntoma sí que es verdad que me ha salido de hace poquito, de hace un mes o por ahí. Pero yo por las noches no puedo tener ni bragas ni pantalones de pijama. Tengo que dormir al aire porque es que, bueno, es que me está picando otra vez la pierna. Yo ahora estoy usando, cada vez que salgo de la ducha, la crema de cera B del cuerpo que va muy bien. También tengo la de Ecoderma. No sé si me recomendáis alguna más. Pero yo se lo conté a la médica y me dijo que todavía no tenía barriga suficiente como para hacerme una analítica de la piel. Pero que si la quería la podía pedir. También he notado reacción en mi piel como en la zona de los pechos. Que es que me asusté muchísimo. Os voy a juntar fotos por aquí. Fui a urgencia porque digo, oye, que me pica el pecho, que me pica el pecho. Y yo arrascándome así, pero tampoco me arrasqué mucho. Y claro, cuando yo llegué a casa y me veo en frente del espejo, eso que estáis viendo ahí en la foto, digo, ¿esto qué es? Yo me asusté, llamé a mi madre, me dice, poeta, urgencia, a ver qué te dice. Y me dijeron que en el embarazo es normal, que la piel está muy sensible, que reacciona con cualquier cosa, tanto alimento como con cualquier género. Pero yo me asusté muchísimo, me enviaron una crema que tiene poco corticoide y ya bien me la eché. Sí que es verdad que al mes se me extendió por la zona de aquí abajo y va por partes. Si yo me arrasco me sale eso, pero vamos, que así tan fuerte no me había salido, me dijo la médica tan pegada y un chupetón. Digo, no, no, no es un chupetón, es de arrascarme. Pero bueno, por lo demás, la cara sí que es verdad que me están saliendo granitos y me están saliendo como muchas mijitas, como muchos puntitos que nunca me había salido. Yo no he sido una persona de Atenean de nunca. Sí que es verdad que cuando me venía la arregla me salía un granito, tal y cual. Pero la piel, bueno, también os voy a juntar el vídeo, que tengo por aquí vídeo. La piel sí he notado cambios en la cara porque no sé si la tendré demasiado seca, pero me salen muchos puntitos. Manchas todavía no, pero puntitos y granos sí. Otro de los cambios que he notado al estar embarazada, que muchas lo sabréis o no, pero es que yo, por ejemplo, que estoy estudiando la boca, sé que a las embarazadas pues le sangra mucho la encía. Sobre todo sufre mucho la encía, las zonas articulares y eso de la boca, pues sufre. Y yo sí que es verdad que antes de saber que estaba embarazada, yo como que masticaba y estaba todo el día crujiéndome la boca. En plan, como si las articulaciones, no sé, se dilataron, o sea, ya eran de sí y estaba todo el día. Como así masticando y todo el día crujiéndome como el hueso a la mandía. Así que es verdad que he notado muchísimos cambios, como que la tengo súper sensible. Yo me cepillo el diente y me sangran de nada. De hecho, ayer fui al dentista a hacerme una limpieza. Y nada, me hizo una limpieza para quitarme el sarro, tal y cual. Y me sangró la boca a muerte. Un cambio muy común que todas sabréis y si habéis sido mamá o estáis embarazadas, me acompañaréis en el sentimiento, es el pecho. Yo antes de saber que estaba embarazada, yo siempre he sido una persona muy tetona, con muchas tetas, la verdad. Entonces, sí que es verdad que me notaban los pechos como muy hinchados, como muy grandes. Pero tampoco era algo que yo me asustara, porque yo siempre he tenido las tetas grandes. Entonces, tampoco se notaban muchas diferencias. O sea, quizás a las personas que tengan menos pechos, pues se les notan como mucho más hinchados. Porque yo he visto a niñas que apenas tenían y con el embarazo eran como dos melones gigantes. Que entonces ya no los notarán más que yo. Pero a medida que transcurrió, que transcurre el embarazo, en el pecho hay una serie de cambios que es increíble y muy doloroso. Es que yo los pechos los tengo súper, súper, súper delicados. La ureola y el pezón los tengo negros, negros, negros. Que yo cada vez que salgo de la ducha, me dan unos calambres horribles. Y si salís de la ducha en sí, en general, en el día, me dan como una serie de calambres y una serie de ardor en el pezón. Que no os podéis imaginar lo doloroso, incómodo que son los pechos en el embarazo. Me dan muchísimo coraje del embarazo. Y he notado cambios, ha sido la parte de los vómitos. Sé que es verdad que hay embarazadas que lo pasan súper mal con los vómitos. Que se toman pastillas porque es que no lo pueden remediar, porque es horrible. Yo, gracias a Dios, la parte de los vómitos, en parte, ha sido buena y en parte, pues también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Yo, por ejemplo, los vómitos. Antes de enterarme que estaba embarazada, me llevé un día, que de hecho ese día no fui a clase, vomitando. Porque yo comía arroz, pero no sé si fue porque el arroz estaba precalentado en el microondas. Y al día siguiente por la noche me llevé desde las 12 de la noche hasta las 10 de la mañana, vomitando todo el arroz y todo lo que me había comido en el día. Lo pasé fatal. Un vómito que es que no era normal. O sea, era un vómito, pero más allá de lo normal era, pero por Dios, ¿cómo puedo echar todo esto? Pues sí que es verdad que ya cuando me enteré en que estaba embarazada, por las mañanas lo peor que lo llevo. Porque sí que es verdad que yo, por ejemplo, para ir al laboratorio me levanto muy temprano y me tengo que tomar unas pastillas, que muchas veces, el ácido fólico, que muchas veces me las tengo que tomar en ayunas porque no soy capaz de desayunar tan temprano. Yo siempre he sido una persona que nunca he desayunado porque es que tan temprano yo levantarme... Ahora sí que es verdad que con el embarazo yo me levanto y yo voy a comer porque tengo hambre. Pero tan temprano tampoco es que me apetezca comer. Y entonces tengo que coger el coche y yo, si me tomo la pastilla en ayunas y no desayuno, cojo el coche yo sola conduciendo y me entra mucha fatiga. Y vomito la pastilla, balsa, el agua que me haya tomado y todo. O sea, me sienta súper mal coger el coche por las mañanas yo sola. Fatal, que ha visto mañana, que ha estado aquí mi novio y le he tenido que decir que me llevará a él porque es que yo no puedo conducir tan temprano. Me sienta fatal, me tengo que parar en medio de la carretera a vomitar. O vomito en el coche y luego lo limpio porque es que una no se puede remediar. También he notado que cuando me levanto por la mañana muy temprano o temprano o por la mañana general, yo huelo basura o huelo algo del bate o algo fuera de lo común y yo vomito. A mí me dan muchas arcadas y a mí me dan mucha fatiga. Y yo vomito porque, no sé, los olores es algo también que el olfato lo tenemos súper sensible. Mira que yo tengo los cornetes y eso, estoy operando. Y no puedo respirar muy bien por la nariz, pero los olores ahora los huelo súper bien y me dan mucha fatiguita los olores raros. También el coche, muchas veces, a lo mejor cuando estoy de 100 comidas y me monto en el coche y me dan el paseillo, pues esta menta que está aquí está la poca. Estoy súper sensible con los cambios de olores, cualquier meneo o cualquier esfuerzo más rápido de lo normal. Por ejemplo, yo ya he cenado hace un rato, pero yo ando rápido, hago un esfuerzo más rápido de lo común y también lo vomito. Y otra cosa también que he notado es las emociones. Cuando yo estoy a lo mejor muy contenta, muy eufórica o muy nerviosa, también vomito. Otra cosa que a mí me hace mucha gracia y se lo pregunté a la matrona son los antojos. Bueno, más que yo se lo pregunto a mi novio. ¿Los antojos son verdad? ¿Son mitos? ¿Sí? ¿No? En fin, os voy a hablar un poco de los antojos. Sí que es verdad que yo siempre he sido una persona muy antojona con la comida. Es decir, que yo sin estar embarazada se me antojaba algo y yo me lo comía. Pero no, por estar embarazada se te tiene que antojar más o menos. De hecho, mi novio le preguntó a la matrona sobre los antojos y le dijo que era mentira, que los antojos son mentiras, que no le echará cuenta porque es mentira. Bueno, conozco casos de embarazadas que se le han tojado cosas y no le han comido y luego el niño le ha salido con una mancha representando eso. Porque lo he visto y es verdad. A ver, sé que la matrona va a decir que no, que son mentiras, que no sé qué, pero tiene un poco un parte de verdad. Yo sé que es verdad que con el embarazo hay cosas que antes comía, que ahora no me sientan muy bien o que no me apetece, y hay cosas que antes no comía que ahora me apetece, ¿vale? Una de las cosas que siempre se me ha antojado estando o no embarazada, pero embarazada muchísimo más, son las aceitunas. Yo soy adicta a las aceitunas, me encanta, soy la niña de las aceitunas, yo voy a cualquier bar, aceitunas. Yo estoy en mi casa o voy al día, tengo que comprar un bot de aceitunas sí o sí, pero eso es de antes y de ahora. Ahora con el embarazo sí que es verdad que se me ha antojado más las aceitunas, se me está antojando más ahora. Como casi todos los días uvas, porque es algo que yo, por ejemplo, aquí tengo viñedas y eso de uvas, y yo como mucha uva, pero ahora con el embarazo como que cosa que con el embarazo siempre lo pido, no sé por qué, y son las papas quizás con carne. Porque yo siempre estoy toda la semana a mi madre, una vez a la semana lo tiene que hacer mi madre, papá quizás con carne. No sé, se me ha antojado comer eso, se me apetece. Y esas son las tres cosas que yo diría no es que sean antojos, pero que sí que es verdad que más me gusta comer en el embarazo, o más lo pido en el embarazo. Las cosas que noto que es un coñazo es hacer pipí. Yo siempre he sido una persona que se le ha aguantado mucho el pipí y que puedo estar en el instituto 6 horas sin hacer pipí. Ahora olvídate de eso. Me he dado dos por tres, estoy todo el día meando. Es que parezco una burra. Todo el día meando. Y de momento no soy la típica embarazada que se ríe de saber pipí, de momento no tengo mucha barriga. Pero me llevo todo el día meando y me da un coraje que yo esté en la cama calientita, me te haga levantar sí o sí, porque es que no aguanto más. Y ya que estamos con la cama, a la hora de dormir, vaya tela, que odisea. Yo no me quiero imaginar cuando yo tenga 7 o 8 meses con una barriga enorme, porque si soy yo ahora que tengo 4 meses y no tengo apenas barriga y no puedo dormir, es que no sé lo que pasa, pero por las noches como que... No sé si es la postura. Sí que es verdad que los enfermeros recomiendan dormir por el lado izquierdo porque le dan más nutrientes al niño. No sé si eso será. Voy a comprarme las almohadas estas de embarazada porque sí que es verdad que noto que necesito como algo entre las piernas y algo que me abrace por detrás, ¿sabes? Como que la posición de... ¿Cómo se llama? La posición de guardia, la posición de... No sé, me lo explicaron y es verdad, ¿sabes? Entonces creo que me la voy a comprar, que la he visto en Shein, pero valen 30 euros y he visto otras por 70, súper abusivo. También te digo que no sé si va a caber yo, la almohada y mi novio en la cama, pero es que una se lo tengo que comprar porque necesito algo entre las piernas, algo, no sé, algo súper cómodo porque es que por la noche muchas veces duermo fatal, tengo insomnio, no sé cómo ponerme, no sé si es por la noche pero el niño como que se empieza a mover y yo lo noto y es algo horrible, igual que la espalda, la espalda me duele muchísimo. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado mucho, por lo menos que os haya entretenido y yo sé que muchas de vosotras os vais a sentir identificadas conmigo y si tenéis vosotros antojos o cosas raras del embarazo también me lo podéis dejar por aquí abajo en comentarios porque me haría muchísima ilusión leerlo y también pues para saber un poquito sobre vosotros, cómo lleváis en cosas más que vosotras. Así que nada chicas, nos vemos el domingo que viene en mi canal con un nuevo vídeo. Chau.